Al final las sensaciones cambian mucho desde el inicio a ahora, ahora ya se ve que la intensidad de los entrenamientos es mayor, cada vez que según vaya pasando el tiempo las sensaciones lógicamente son mejores y como ganas ya de entrenar todos juntos para sobre todo tener mucho más contacto con el balón y el trato con los compañeros. Por una parte se junta el tiempo que estás metiendo en casa inactivo o haciendo un poco de bici y sobre todo también que venimos de un deporte que es lógicamente contacto tanto con el rival como con compañeros, entonces pasas de todo a nada, a estar aislado e intentando mantener el contacto con todos pero al final es difícil y como te digo pues ha terminado gracias a Dios, nada más que el poder estar con los compañeros y tocar balón son sensaciones que vienen bien. Sí, de hecho se suspende la jornada del sábado y yo el lunes ese iba a empezar a entrenar pero bueno, sí que es verdad pues que ha sido un poco largo pero me ha venido bien para mejorar por completo, he seguido haciendo todos los ejercicios que me indicaron y bueno pues como tú dices ya al 100% todo olvidado y pensando solamente en entrenar a tope para poder estar libre. Sí, eso es, al final bueno personalmente cuando vine era un objetivo era ese el conseguir el título y bueno pues la Liva la hemos ganado y como dices ahora pues tiene su parte buena y su parte mala, te juegas toda la temporada a 90 minutos y bueno pues por una parte es muy bonito y por otra parte pues sabes que juegas con ese handicap que al final depende de un partido y en un partido pasan muchas cosas. Aquí es pues estar mentalizado prácticamente de cada entrenamiento de lo que te vas a encontrar en cuanto sepamos el rival pues bueno ir pensando ya en ello y como dices pues estar preparado para todo al final sabes que como estamos hablando son 90 minutos y no puedes fallar. Sí, bueno al final sería mi tercer ascenso este entonces bueno el objetivo está muy claro, la mente está muy concentrada en ello y bueno pues como dices son partidos diferentes al el resto del año porque sabes lo que te estás jugando pero por otro lado yo creo que es muy bonito el poder discutir este tipo de partidos. No, al final es para todos, o sea no creo que sea una excusa por así decirlo para nosotros sino que los cuatro equipos en este caso primeros o todos los equipos vamos con un objetivo claro y en las mismas condiciones entonces bueno al final si tenemos dos oportunidades es porque hemos quedado primero y nos lo hemos ganado ¿no? pero por lo demás es para todos igual así que no hay excusa que valga. Sí, muy bien, estoy muy contento, la verdad que según vine ha ido todo rodado ¿no? El único contratiempo ha sido pues la lesión que tuve pero bueno también si te pones a pensarlo en frío venía de mucho tiempo de inactividad entonces bueno pues se juntaron varias cosas pero como te he dicho pues he trabajado duro durante el confinamiento y todo y bueno muy contento de estar aquí y sobre todo pues si puedo aportar mi grano de arena para conseguir si te lo has dicho pues bienvenido ¡Au Paletti!